Pues la verdad que bastante buenas, he estado bastante cómoda y ha sido una entrevista un poquito más profunda de las que estoy acostumbrada a hacerme sin cerrado un poquito más y la verdad que está muy bien. ¿Ha habido lagrimita? No, pero casi, me he hecho la dura, me he hecho la dura. Una entrevista para una campeona del mundo que no podrá olvidar nunca este año. No, no se me va a olvidar y sigue sin olvidarse porque toda la gente que tengo me lo recuerda cada día, así que estoy bien. Pero de cara a próximos retos, Miriam Rivilla se encuentra en proceso de reflexión. Pues lo que le he comentado a Julián, que estoy un poquito en batalla conmigo, necesito aclararme y tener un tiempecillo porque no sé por dónde voy a seguir. Si voy a seguir en la alta competición, en la competición seguro, pero no sé a qué nivel.